buenas tardes vamos a seguir nosotros trabajando ayer no les hice el punto 18 porque porque tenía que tener 5 dije que hicieran punto base y hacia el fondo para poder hacer una muestra hasta aquí la muestra hasta aquí es luego de ahí se repite hasta aquí es el punto luego el resto ya vuelven a repetirlo entonces les voy a hacer aquí suma estrita vamos a empezar con primero con este de aquí primero las esquinas como siempre con un color de hilo ya está aquí el punto base y con esta esquina estamos haciendo el punto 18 que ayer no les he hecho me he pasado y ahora trabajo en la otra esquina vamos a hacer primero de este color ya estos dos miren ahora esta parte de acá tenemos que hacerlo con otro color de hilo vamos a trabajar a ver esta florcita de adentro trabajamos con otro color de igual manera agarramos medio y nos vamos al otro medio y salimos vamos a trabajar los cuatro medios para que nos salga una flor luego este medio de aquí este medio y nos vamos a este medio y regresamos este punto ya lo han hecho solo ahora es combinación de puntos nada más y nos vamos a trabajar los cuatro medios para que nos salga una flor y nos vamos a trabajar los cuatro medios para que nos salga una flor y regresamos y vamos a salir vamos a salir por el medio ¿no? y salimos vuelta por este medio estamos haciendo puro medios y nos vamos a salir por este medio y terminamos ahí listo hasta ahí ya tenemos esta parte miren ya tenemos la florcita esta del medio ahora que nos falta ahora ya hemos terminado esta parte ahora vamos a hacer los verdes que está ahí ¿no? entonces empezamos por este lado del medio de acá ya la esquina y vamos a agarrar este lo vamos a trabajar lo vamos a dejar lo vamos a dejar lo vamos a ir directo a esta esquina a esta esquina luego lo bajamos a esta esquina y terminamos donde hemos empezado y ahora nos vamos a la otra esquina de este lado y pasamos por este lado y ahora nos vamos a hacer y terminamos con esto vamos a empezar ya se nos está quedando y luego seguimos vamos a hacer otra esquina y luego vamos a esta esquina y luego a esta esquina y terminamos de esta forma vamos acabando listo ya está los cuatro vamos a esta parte de aquí ahora esta parte de aquí esto lo tienen que agarrar ahora con este mismo color con el color naranja y ahora vamos a hacer esta parte de aquí que es lo mismo nos agarramos entramos por la esquina y nos vamos hacia la otra esquina y así y nos regresamos y siempre regresamos por la esquina y así y hacemos la otra esquina la otra esquina de esta forma y nos vamos a esta esquina Y ahora vamos a hacer esta esquina de pie. Y ya hacemos, agarramos la esquina de este lado, este medio no vamos a dejar de esta, vamos a dejar, y regresamos, por la esquina también, ya nos tocaría la otra esquina. Y ya estamos probando, este color es el mismo color, ya, luego aquí adentro, este de acá adentro, esta parte de aquí, es con el color, no, que ya está en medio, nosotros hemos hecho con este colorcito, entonces vamos a hacer, es igual ahora, ahora vamos a trabajar con medios. Medio, medio, agarramos el medio de este, y servimos, y hacemos otro medio, este medio, y trabajamos por medios, y servimos por el medio, así. Y estamos trabajando ahora, puro medios, para que no salga la flor, y trabajamos por esta flor, así. Y por último, vamos a terminar, seguimos por este medio, y agarramos este medio, y estamos haciendo el punto 18, que ayer no les hice. Y listo, y listo, ahí acaba, listo, yo solo quería hacerles esto. Ahora, ¿qué nos falta aquí? Nos falta este lado, ¿no? Que también se le puede hacer, este lado, pero, miren, se deja este lado. Ya, ya, miren, ya no trabajamos aquí, sino, este lado, trabajamos aquí, este. Listo, entonces, aquí ya está, miren. Aquí, aquí hemos trabajado esto, aquí, nos falta hacer dos, de todos, y ahí acá, y repite este, bien, así, bien. Y aquí, hasta acá es el punto. Luego ya se repite, hasta aquí. Es lo que les he hecho. Ahora, aquí ya tienen que hacer más asteriscos, y vuelven a empezar como, como, se deja uno, como deja uno acá. Entonces, este se dejaría, y ya con este van a trabajar. Pero aquí tiene que ser uno, dos, tres, ¿no? Acá faltan tres, y luego así sucesivamente, dejan uno, otros tres, y dejan el último. Y así terminan, para hacer, la muestra número 18. Pero aquí tenemos la muestra número 18. ¿Listo? Listo, vamos a, miren, señoras, el punto 21. Les dije que hicieran, uno, dos, tres, cuatro, cinco, hacia abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. De fila, columna 5. El punto base, listo, para hacer este puntito. Entonces, ya lo hice aquí. Miren, esta es una muestra, nada más que les hago yo. Ya hice los, hacia abajo. Los cinco, pero yo he hecho cuatro, ya porque es una muestra. Ustedes tienen que hacer cinco, y nueve, ese ya. Yo para que frenan, el punto. Listo. Primero que nada, van a, antes de hacer, esta puntada, monadito. Tienen que hacer esta puntada. Miren. Esta puntada. Empiezo por aquí, paso por aquí, sigo, por abajo, salgo, y sigue así hasta el final. Luego hago estas puntadas. Empiezo por abajo, termino aquí, y así. En la parte donde no hemos trabajado. Son las puntadas de un solo hilo, ya. Este también se trajo con un solo hilo, este también con un solo hilo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer, este punto de aquí. Entonces, empezamos por atrás, siempre empezado por atrás. Y empezamos en la esquina. Listo. Listo. Y nos vamos por este lado. Así. Y pasamos por la esquina. Y nos vamos por donde nos va a ver la puntada verde. Acá lo tengo verde, allá está de color naranja. Y nos vamos por la esquina. Y nos vamos por la puntada y esquina también. Si podemos hacerlo de largo, perfecto. Listo. Así. Y nos vamos por esta esquina. Por este lado de medio, ¿no? Y terminamos. Y salimos. Como hemos empezado, salimos. Así. Listo. Esto es todo lo que tienen que hacer. No sé si se nota. El siguiente, igual. Pueden empezar por este medio también, si ustedes desean. Listo. Por ahí. Y. Nos vamos. Por esta lazada que hemos dado. Pura esquinas. Pura esquinas y las puntadas que hemos dado. Yo estoy trabajando con los hilos que tengo, ¿ya? Como que a veces no combina estos hilos, pero no, no he salido a comprar hilos. Estoy trabajando con lo que tengo. Ya. Entonces. Y vuelta. Empiezo. Así. Listo. Y termino aquí porque aquí vamos a empezar. Y así. Ya terminamos este puntito. Que viene a ser estos moraditos, ¿no? Ahora ya solo nos falta hacer este punto y luego este punto. Luego. Este punto, sencillo, ¿no? Empezamos por el medio. Por este medio. Y se trabaja puro medios. No vamos a este medio. Y este no se trajo. Se deja uno y nos vamos al medio de este lado. Y nos vamos. Este no se trajo, como les digo, nos vamos a este. A este medio. Y terminamos donde empezamos. Así de sencillo es este punto. Y ya está. Ya tenemos nuestro rombo. Ahora, ¿qué nos toca? Ya nos toca la flor. La flor es sencilla. Ustedes ya lo han hecho. Ustedes ya han hecho esta muestra. Vamos a trabajar con este. Y vamos a agarrar todos los lados. Para armar la flor. No me acuerdo qué punto es. Pero es. Es igual. Trabajamos. Todos los lados de este. Para que nos pueda salir. La flor. Vamos a empezar por este medio. Y listo. Ya terminamos. Este punto ya lo hemos repetido. Como les digo, ahora es combinación de puntos. Vamos a agarrar todos los lados de este de aquí. Entonces, ahora nos vamos a la esquina. Vamos a la esquina. Vamos a la esquina. Y luego agarramos el medio. con el otro en medio y regresamos en el otro punto que hemos hecho y como dije, todo este vamos a agarrar para esta punto que va a ser vamos a agarrar la esquina y nos corresponde a esta esquina así y regresamos y le vamos a tocar medio de aquí y vamos a este medio y aquí llegamos y ahora que nos toca nos toca esta esquina y vamos a esta esquina y regresamos ahora que nos toca nos toca en el medio en el medio en el medio y nos vamos a este medio a este lado nos vamos a hacer agarrar ¿se acuerdan que empezamos por el medio y ahora solo ya nos toca en la esquina esta esquina de aquí esta esquina y terminamos en este colamos en esta esquina y terminamos listo ya terminamos el punto 21 así como está nuestra muestra miren primero hacen las puntadas verdes luego hacen el azul es por todas vamos a hacer las lazadas por todo el contorno y esquinas ¿no? por las lazadas que hemos hecho y luego terminamos así hasta el final luego hacemos este rombito se agarra medio 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 y se deja uno y luego nos toca hacer la flor se trabaja con todos los lados de este asterisco ¿no? todoito esquina con esquina medio con medio esquina así para formar la flor este es el modelo y luego seguimos repetimos hasta llegar hasta el final que les he dicho ya listo repiten repiten hasta llegar a esta que tengan más o menos la muestra lo vuelven a repetir el doble así como he hecho aquí yo el doble listo uno más de estos y ahí acaba listo ahora vamos a hacer el punto 22 este era el 22 le mandé para que en el punto base que me hagan una fila de 1, 2, 3, 4 7, 8, 9 dejaba un 2, 2 aquí y luego hacían 3 1, 2, 3 dejando un cuadrado ¿no? y luego 1, 2 y hacían el otro listo entonces ahora vamos a hacer vamos a hacer este punto que es lo mismo ah ya listo vamos a hacer acá en esta parte de acá ok ya lo hice es una pequeña muestra eh empezó a hacer aquí he dejado 2 y luego he ido haciendo el resto entonces que tenemos que hacer aquí vamos a agarrar solamente esta esquina con esta esquina este punto es fácil somos como les dije casi ya se repiten los puntos solo es cuestión de eso y luego agarramos la otra esquina esta esquina y la otra esquina y así y regresamos eso es lo que tienen que hacer hasta llegar al final entonces ahora toca esta esquina ¿no? listo y empezamos así hasta aquí hasta aquí está sencillo ¿no señoras? ya luego el siguiente ¿no? listo bueno ahora ya y así van a terminar hasta el final ¿no? y acá también mira acá hay otro igual van a van a hacer y luego igual de este punto viene a ser aquí y ahí termina el punto pero llegando hasta hasta el final como esta muestra de acá ahora para hacer miren acá no hay un asterisco ¿qué tienen que hacer antes? tienen que hacer puntaditas así como yo he hecho son puntaditas sencillas las que hacemos una mirando para este lado y la otra dejo uno y el siguiente mirando para este lado y así todito hasta el final ya solamente aquí donde no hay donde no hay asterisco aquí miren acá ahí porque ahí va va a hacerse la lazada este punto miren acá no se nota mucho ahí está entonces ¿qué hacemos? vamos a hacer vamos a hacer este punto de aquí ya un naranja como este azul vamos a ver igual vamos a empezar por el medio y damos la lazada por arriba y luego ahora vamos a trabajar salimos como siempre y trabajamos la esquina la esquina así y vamos a pasar por esta puntada que hemos dado por esta puntada ahí está y regresamos nos va a quedar así y ahora hacemos ya el medio el medio y terminamos la esquina y salimos y vamos a dar por esta puntada que hemos dado pasamos por ahí y terminamos ahí listo y así ya tenemos esta puntada de aquí ya y que nos falta nos falta la otra más grande no empaquemos en medio y medio tendría a terminar y así terminamos listo ahora si ya terminamos este color listo ya está miren para eso nos sirven las lazaditas ahora este punto de acá vamos a hacer para que ustedes puedan ver empezamos con otro color ya empezamos primero hacemos el medio ya este medio este medio pasamos por este lado y terminamos aquí ahora cuando nos toca nos toca la esquina esta esquina y acá nos toca pasar también por esta lazadita yo pongo a pasar el azul pasamos también el amarillo y regresamos para eso nos sirve esas puntaditas que hemos dado y luego terminamos con el medio medio y así ahora nos toca la esquina entonces pasamos por esta lazadita y terminamos ahí y ahora nos toca el medio y terminamos listo ya estamos dos puntos miren este punto de arriba y el de abajo ahora nos falta el punto este de acá que viene a ser el azul este de acá ustedes ya no hacen mucho que lo hemos hecho lo hemos hecho miren ya terminamos miremos avanzando este punto y hemos hecho la parte de arriba este y esta parte esta parte es la parte de acá que tienen que hacerlo también es igual este de acá vamos a trabajar este este como ustedes ven agarra todos los lados para formar la flor todos los lados ya miren este lado esta esquina va a agarrar con este de acá vamos a hacerlo así agarra con esta puntada que hemos dado y regresamos vamos a hacer la florcita que siempre ya sabemos esa flor y luego agarramos el medio con el medio como dice medio medio ahora nos toca esquina esquina y nos vamos con la puntada que hemos dado ahí aparece la puntadita y nos vamos regresamos y vuelta regresamos para hacer el medio con este medio regresamos y vuelta nos vamos ahora nos toca esquina y la esquina para eso tenemos la puntadita ¿no? ya está con la puntada listo y regresamos regresamos y ahora nos toca el medio no bueno ahora bien listo ahora sí el medio con este medio con este medio y regresamos y regresamos y ya nos vamos ahora que nos toca el medio con este ya estamos terminando ya está y así que nos toca ahora hacer empezamos ahora hacer otro igualito aquí hemos terminado hemos hecho esto ahora volvemos a repetir este punto a este punto de aquí empezamos estas lazaditas ya deben estar hechas estas lazaditas que les hechos puntitos una puntadita ya debe estar hecha para ya trabajar y así terminamos todo el modelo hasta el fondo y ahí esta parte también me lo cava es el mismo punto de acá ¿ya? listo es el punto 23 el 23 el 23 es este diseño miren ya no han hecho esterisco bien lo que tienen que hacer de esta manera solamente así puntada de un solo hilo cuatro puntadas dos mirando hacia los costados y los de abajo hacia los costados no miren hacia los costados igual manera acá esas puntadas este es el blanco acá lo he hecho yo un hilo claro eso es lo que tienen que hacer luego el hilo verde es el hilo amarillo que tengo acá de esta forma pero el punto es este es aquel blanco tienen que hacer ¿cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 y 3 hacia abajo ¿listo? entonces yo he hecho solamente una muestra de 3 ustedes hacen 6 y bueno 3 hacia abajo como siempre ¿ya? listo puntada 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 igual aquí y luego ya empiezan a hacer con otro hilo puntadas y al medio donde no hay el morado ¿no? así todas estas puntadas tienen que hacer entonces empiezo por aquí por aquí por aquí miren así esta puntada va debajo de las otras dos puntadas que han hecho hacia arriba a estas y luego lo siguiente aquí la puntada miren y esta bajando aquí ya no hace nada listo ahora ¿qué vamos a hacer? una vez que hayan hecho todo este diseño hasta el final es sencillo miren primero vamos a avanzar el de abajo esta esta lazada ya esta lazada que se empieza de acá porque después no se va a poder empezamos desde desde acá y nos vamos para esta lazada que hemos hecho así y regresamos como fue usted y así y la otra que van a hacer van a hacer esta aquí ya miren la siguiente vamos así 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 y nos vamos a hacer lo siguiente así y doy la lazada acá y salgo acá esto lo va a tapar el otro punto que vamos a hacer encima así y el otro como a este lado y acá terminamos esto repite lo mismo ahora vamos a hacer el otro punto ahora sigamos este ahora hacemos con el naranja el punto naranja entonces me dio con verde y vamos a irnos por este lado así y igual terminado y luego nos vamos por este lado todo esquina y nos vamos por este lado así 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 de sencillo miren y así hacemos el siguiente el siguiente punto ya a ver a ver por este lado listo así y termino por este lado así y nos vamos a la otra esquina miren si yo salgo por este o si yo empiezo por acá se supone que tengo que entrar por aquí pero si yo me paso me voy por acá yendo por acá va a salir doblado así que eso tengan en cuenta de por donde salen salgo por este lado me meto por este lado de esta forma y salgo por el otro lado listo siempre así hay que hay que tener en cuenta eso listo ya está ya está en mi punto miren como está acá la muestra y así este también lo hago igual y así terminamos lo mismo se repite en esto solamente quería que vean el punto como tienen que hacer el punto base esto hacia acá y como se hacen los amarillos que viene a ser acá este es el blanco viene a ser acá este punto este color de hilo no el blanco acá se nota mejor creo acá este punto es esta forma así es así tienen que hacerlo ya y luego de ahí hacen este punto el amarillo que aquí está de verde de verde miren y luego de ahí una vez que han hecho todos estos puntos hacen el morado este morado de aquí que yo lo he hecho acá así hacen este punto luego que terminan de hacer este punto recién terminan con esta lazada sobre sobrepuntada esa de acá y así eso es lo que yo quería que vean ustedes esta forma como se trabaja este punto una vez que ya está hecho como que no se nota bien como es el punto el punto es así ya después cambia ya es cuestión de combinar colores estoy trabajando con mis colores que tengo no he salido a comprar entonces como son muestras pequeñas ya pues de esta forma ya entonces sigan trabajando acá nos quedamos